Ya lo han dicho la semana pasada, ahora todos se sienten ingobernables, Carístico, la familia de Tijuana, todos los que vienen con la Liga Elite se sienten ingobernables, para ser ingobernables, primero deben estar en la hermandad, que es Rush, Marco Corleone, La Sombra, Naito, y un servidor, el Papi de Papi, la Máscara. Mira, nada en contra de Mosco en Halloween, es decir, ellos no están en el mismo nivel físico de nosotros, somos deportistas de alto nivel, mirame, yo soy casi dos metros, 120 kilos, en tu vez es grasa, nada, como alguien como Mosco, alguien se llama Mosco, va a afectar Marco Corleone, como es Halloween, Halloween, bromas, trick or treat, va a afectar la Máscara. Una leyenda, no pueden, nadie pueden, los ingobernables son invictos, 2016, invictos. Que digan Misa, que digan, a bestia 66, si tienes tanto valor lo que dijiste, que chingaran a sumar los ingobernables, nos veremos pronto a la cara, ojalá y la Liga Elite se deneme a juntar a los cuatro ingobernables, para enfrentarnos a la familia de Tijuana. Ellos al parecer lo que quieren es incluso llevar esto al tener una lucha extrema a Mosco, con escaleras, o sea, es basura, lucha extrema es basura, lucha extrema es por la gente que no quiere poner el tiempo en el gimnasio, dieta, ellos quieren pegar con lámparas y herramientas de la cocina, es basura, es basura, somos deportistas. Yo tengo 18 años luchando a un nivel así, y yo en mis 18 años yo voy a tener luchas así, contra gente, con físicos así. Yo soy Marco Corleone, y tú ya sabes quién soy porque probablemente tú tienes una televisión. Lucha libre para mí es un hobby, y un otro hobby es humillando mis rivales, con mis mejores amigos, La Máscara, Rouge y Sombra, todavía estamos contigo. Aquí lo van a estar esperando cualquier reto que venga conmigo. Sí, vamos a esperar, lucha extrema no, lucha extrema no, aquí lo que estamos dedicados a la serie estable es a la lucha, a la lucha ruda, a la fuerte, a la agresiva. Lucha extrema, las lámparas y mesas, eso déjalo poner otras arenas aquí, es la casa de los dioses, y si quieren lucha extrema, pues otra arena. Haga en tu habitación con tus amigos, una fiesta, toma unas cervezas y pega una y otra con lámparas y cosas así, somos deportistas, muy atléticos, muy fuertes, y aparte, lo más guapo en lucha libre.